Bueno, este ejercicio es bárbaro para practicarlo en esta fecha de Pascua. ¿Cómo dibujar? Un Cristo glorioso, la imagen de un Jesús resucitado. Bien, ¿cómo hacer? Bien, lo primero hay que tratar de armar la figura a partir de un rectángulo. Un rectángulo largo para el cuerpo y un arco en forma de U invertida para lo que va a ser la cabeza. Luego, esta misma línea se la puede estirar hacia la derecha, hacia la izquierda. Eso nos va a dar la ubicación para lo que van a ser los brazos. Y allí armamos lo que va a ser la manga de la toga. Y con esto ya tendríamos el esquema necesario. Podríamos también agregarle el óvalo, con el cual después vamos a dibujar las manos. Y en la parte inferior, el lugar para los pies, que los podemos plantear de esta manera. Bien. A partir de ahí, podemos comenzar. Lo primero que se hace es marcar la división entre el pelo y la cara. Entonces, así, de esta manera, marcamos la división entre lo que es el pelo y la cara. Una vez hecho esto, marcamos la ubicación para los ojos, dibujamos los ojos y las cejas. Un poquito caídas las cejas, para que tenga una mirada más tierna. Dibujamos la nariz con esta forma de flecha. Y hacia ambos lados, tiramos líneas desde la flecha. Y con un triángulo, marcamos lo que va a ser la boca. Marcamos con dos líneas inclinadas, lo que serían los pómulos y el final de la barba con esta doble B. Luego de eso, marcamos el cuello y los hombros. Al hacer el cuello, aprovechamos para darle un detalle. Vamos con el brazo derecho. Primero, marcamos dos líneas que van a servir como para que yo haga referencia a lo que sería la ruga del pliego de la ropa. Y allí, completo la manga, aprovecho la oportunidad para dibujar la palma de la mano y dividir esta línea en cinco dedos y el círculo de los clavos. Lo mismo hago del otro lado. Así voy trabajando la figura. Bien, en el cuerpo lo que hay que hacer es marcar el resto de esta toga. Y dibujar dos líneas que parten desde los hombros hasta casi el final de la toga. Y ahí vamos a marcar con un par de líneas lo que serían los pliegos. Finalmente, marcamos en los pies el final de lo que sería su vestido y dibujamos la planta de los pies. Hacemos los agujeros de los clavos y dividimos esta parte con tres líneas que a su vez nos dan cuatro dedos. Y así hemos dibujado este Jesús resucitado, un Jesús glorioso. Y se lo puede pintar de esta manera. En este caso yo pinté con lápices de colores. En el caso de este dibujo le incluí la línea para las sandalias. En este que acabo de hacer, no. Puede ir con o sin sandalias. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.